Buen día a todos. Hoy vamos a empezar una serie de videos destinados a brindar a nuestros amigos de YouTube algunas herramientas que les sean favorables para aprender y que les ayuden a mejorar su salud y su calidad de vida. Vamos a iniciar la enseñanza de un método de Qigong muy popular llamado Tai Chi Qigong Shibashi, 18 ejercicios de Qigong de Tai Chi. El Tai Chi Qigong es un término que se utiliza mucho hoy en día y que se refiere a aquellas adaptaciones que han realizado los maestros chinos de sus propios métodos de Tai Chi para hacerlos accesibles a los practicantes externos o los practicantes que no desean invertir mucho tiempo en aprender difíciles maniobras técnicas y estructurales del Tai Chi Qigong. Es lógico, porque si decimos que el Tai Chi Qigong es muy bueno para la salud, también tenemos que decir que practicar Tai Chi Qigong adecuadamente requiere mucho trabajo. Entonces, si lo que buscamos es brindar a la gente, en general, una herramienta terapéutica que mejore su salud y su calidad de vida, no es mala idea adaptar los movimientos del Tai Chi Qigong a la necesidad del pueblo y darle al pueblo un método popular, como valga la redundancia, digerible, amigable, con lo cual aprender y mejorar su calidad de vida sin necesidad de aprender enormes secuencias ni difíciles técnicas del Tai Chi Qigong, que es un arte marcial. Si bien la práctica del Tai Chi Qigong te va a dar los mismos beneficios que practicar Chi Qigong, la realidad es que no todo el mundo tiene ganas de invertir todo ese tiempo y esfuerzo en el aprendizaje del Tai Chi Qigong. Entonces, así es como surge la posibilidad de adaptarnos y hacer Tai Chi Chi Qigong. El Tai Chi Qigong Xipaxi, 18 ejercicios de Tai Chi Qigong, fue creado por un famoso maestro de medicina tradicional china, el Qigong de Shanghai, y adaptado, consultando distintos maestros de Tai Chi, adaptando movimientos de Tai Chi Chuan a la necesidad terapéutica, llevándolos a la ejecución más sencilla posible, combinando relajación, respiración, calma mental. Los ejercicios están muy bien diseñados, muy bien pensados para suplementar las necesidades de salud de las personas. Básicamente mejorar la relajación del cuerpo, combatir el estrés de la mente, alinear mejor el cuerpo, todos los huesos, la postura, combatir fallas posturales, propias de las malas costumbres de vida, desbloquear la energía interna para que circule correctamente en el cuerpo y nutra bien todos los órganos, creando beneficio para todos, y robustecer y dinamizar la circulación sanguínea. Entonces son muchos los beneficios, es poco el esfuerzo, si requiere método para aprender, disciplina para practicar. Hoy vamos a empezar a aprender Tai Chi Chikun, Si Pai Chi. El primer paso es recordar que siempre tenemos que practicar inicialmente una buena secuencia de calentamiento, en este caso teniendo en cuenta dos parámetros, rotar todas las articulaciones, sacudir las extremidades. En nuestra escuela de Kung Fu, en la escuela de Chi Kung de la asociación Caimén, nosotros enseñamos esos dos conceptos, rotar las articulaciones, sacudir las extremidades. Voy a buscar en estos días un video donde tenga una práctica dirigida a ese concepto, para volcar en nuestro canal, lo van a ver en la segunda entrega de Tai Chi Chikun, pero en este momento simplemente les dejo el criterio. Ustedes, desde lo que saben, pueden rotar todas las articulaciones, cuello, hombro, codo, muñecas, dedos, cadera, cintura, rodilla y tobillos. No dejando ninguna sin trabajar. De esa manera nos evitamos cualquier posibilidad de lesionarnos, o de sufrir alguna contractura o alguna mala práctica. Ya la buena circulación de todas las articulaciones del cuerpo nos va a brindar un enorme trabajo. Estoy seguro que no haces todos los días esa práctica, o me parece. La mayoría de la gente no lo hace en forma regular y a veces lo simplifica demasiado. Tienes que tomarte unos buenos segundos de hacer 20 o 30 rotaciones de cada articulación y de esa manera vas a estimular la energía, vas a despertar el sistema del cuerpo, brindándole la base para trabajar cualquier método de Chikun. Así que, rotar las articulaciones, sacudir las extremidades. Después, arrancamos con el Tai Chi Chi Kung Si Ba Ji. Una vez que trabajamos esos 5 o 10 minutos, todas las rotaciones de articular, sacudir nuestras extremidades, vamos a trabajar una entrada mental, una entrada estructural y energética del método, que es concentrar la mente en el tan tien interior. Ustedes saben que el tan tien inferior es nuestro primer reservorio de energía, donde tenemos que colocar la mente, primero, para relajarnos, para enfocarnos, no dispersarnos, y segundo, para carregar permanentemente el principal tanque de nafta de nuestro cuerpo, que es el tan tien inferior, sin entrar en más detalles. Entonces, vamos a poner los pies paralelos, separados del ancho de los hombros, vamos a flexionar levemente las rodillas sin que sea incómodo, vamos a enderezar nuestra columna vertebral, tratando de relajar la zona de la ingle, vamos a dejar relajado el pecho sin expandirlo, ni contracturar la espalda, vamos a relajar la espalda, la parte alta, y con la cabeza bien erguida, sin tensar el cuello, la barbilla retraída levemente, para mantener una postura recta, vamos a colocar nuestras manos, acá está bien un lío, en esta posición, las manos, naturalmente, colocadas, dirigidas hacia el tan tien. Entonces, adquirimos esa postura, las manos separadas del cuerpo, y nos quedamos, más o menos, 10 respiraciones lentas, para enfocarnos, evitar estar dispersos, y para despertar la energía del cuerpo. La vista baja, la punta de la lengua sobre el paladar superior, la mente en el tan tien, la respiración lenta, profunda y suave. Basta con que nos quedemos quietos, y coloquemos nuestra atención sobre esta zona del cuerpo, y todo va a estar bien. Cada vez que exhalamos, tratamos de relajarnos un poco más. Una vez que hemos hecho este ejercicio, vamos a colocar las manos suavemente posadas sobre el muslo, con las rodillas levemente flexionadas, y vamos a empezar a subir las manos, mientras estiramos las piernas, y luego bajar las manos, mientras flexionamos de nuevo las rodillas. Nótese, que mi cuerpo ni se inclina para adelante, ni se inclina para atrás. Nosotros inhalamos al subir, y exhalamos al bajar. En líneas generales eso es todo, pero tiene mucho detalle. Tenemos que trabajar con los brazos lo más relajados posible. Entonces, estamos subiendo los brazos, vamos a probar con uno. No nos preocupamos por ahora por la postura. Levantamos el brazo con el mínimo esfuerzo físico posible. Cuando llegamos a la altura del hombro, o un poquito más arriba, empezamos deprimiendo el hombro, el codo y la muñeca. En ese orden, hombro, codo y la muñeca. Y ahí bajamos la mano. O sea, no es un movimiento de robot arriba o abajo, sino un movimiento muy armonioso, en el cual subimos como si alguien nos estuviera levantando las muñecas. Y bajamos, hombro, codo y muñeca, hasta dejar que bajen las manos. Entonces, vos tenés que trabajar primero la parte cuerpo del ejercicio. Todos los ejercicios de Chi Kung tienen una faceta que es cuerpo, coordinar o regular el cuerpo. Otra faceta que es respiración, regular la respiración durante el movimiento. Y otra faceta que es la mente, donde poner el enfoque mental en cada ejercicio. Nosotros estamos haciendo primero la parte cuerpo. Vamos a usar un brazo, lo levantamos muy suave. Luego, hombro, codo y muñeca, y abajo. Hasta que la mano quede en su posición, cerca de la cadera, un poco más abajo, con la palma hacia abajo, naturalmente hacia abajo. La otra mano, subo, muy relajado. Luego, relajo el hombro, el codo y la muñeca. Los dos brazos, lo mismo, subo, relajo y bajo. Ese es el ejercicio de los brazos. Luego, que logramos hacerlo relajados, vamos a agregarle el movimiento de la pierna. Vamos a enderezar las piernas al subir, como acompañando la elevación, y flexionar las piernas al bajar, como acompañando el descenso. Eleo y desciendo. Nótese los brazos, que están relajados, suaves. Los hombros no se tensan. Tenemos que practicar con mucha persistencia, hasta lograr sentir que nuestros brazos se mueven suavemente, como si te estuvieran moviendo, como si fueran ramas de un árbol, y no pedazo de madera. Entonces, estamos acá, inhalamos al subir, y exhalamos al bajar. Yo recomiendo hacer la inhalación y la exhalación por la nariz, pero podemos optar por exhalar por la boca. Yo se los dejo a ustedes. Inhalo y exhalo. Y la mente, la mente se tiene que preocupar en pensar en el ascenso y en el descenso. No pensar en otra cosa. Tomo aire, subo, ascenso. Largo aire, bajo. Descenso. Ese es el primer ejercicio que se llama subir y bajar los brazos para regular el triple calentador. ¿Qué es el triple calentador? Es la conjunción de las tres funciones vitales más importantes del cuerpo. La distribución circulatoria respiratoria y respiratoria, o sea, la nutrición celular de sangre y oxígeno, nutrientes y oxígeno, corazón y pulmones. La digestión de los nutrientes, vaso, páncreas, estómago, hígado. Y la eliminación de los desechos y el mantenimiento del sistema inmune, intestino, vejiga. Entonces, todo eso se llama triple calentador. La energía que regula el proceso circulatorio y respiratorio es el calentador superior. La energía que regula el proceso digestivo es el calentador medio y la energía que regula el desecho es el calentador inferior. Esto se llama triple calentador. Y cuando subimos y bajamos los brazos, sube el chi y baja el chi, distendiendo, tonificando y nutriendo el triple calentador. Esa es la función energética de este ejercicio. Consecuentemente, como tenemos una extensión y flexión de rodillas, es un suave ejercicio de piernas. Un suave ejercicio de piernas ayuda a mejorar la circulación sanguínea en todo el cuerpo. Estira y flexiona las rodillas, subo y bajo los brazos, la mirada puede estar más o menos siguiendo la línea de los brazos o puedo dejarla a media altura y abro la ingle, cierro la ingle, abro los tobillos, cierro los tobillos, estiro las rodillas, flexiono las rodillas. Todo ese trabajo activa el cuerpo. Piernas. Primero, recuerda, primero, después de rotar articulaciones, sacudir extremidades, meditar sobre el estantien para concentrar la mente y tonificar el chi de estantien y luego pongo los brazos sobre los muslos y realizo el primer ejercicio como aire largo. Subo y bajo los brazos regulando el triple calentador. Ensancia, toma aire, largo, los pies están paralelos, las rodillas trabajan, estirando pierna y flexionando la rodilla. Seis, siete veces y después descansamos y así tenemos, hemos aprendido la introducción, el ejercicio preparatorio y el primer ejercicio de Tai Chi Chi Kung Si Pai Chi. Cualquier duda que tengan sobre esto, escríbanme en este, en los comentarios de este canal. Cualquier experiencia que ustedes quieran comunicar con nosotros, háganlo, estamos encantados de recibir su mensaje, su devolución, para eso estamos acá, para ayudar a que todos puedan beneficiarse con el Chi Kung bien entrenado como si estuvieras en el Instituto. Así que, que Dios los bendiga, practiquen, manténganse con la mente en reposo y el cuerpo en movimiento, la base filosófica de nuestro Chi Kung. Que estén todos muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!